Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, Fortnite nos ha puesto un nuevo teaser sobre la nueva temporada 6 Bueno, un nuevo teaser, el primer teaser que tenemos, la primera filtración que tenemos sobre la temporada 6 Y básicamente nos comenta una nueva skin que supongo que será la skin del principio de Fortnite Ya sabéis que tenemos unas skins cuando nosotros compramos el pase de batalla Que nos dan, por así decirlo, gratis cuando nosotros lo compramos Pues esta sería una de las primeras skins que vamos a ver en este vídeo Y que nos podrían dar cuando compramos este nuevo pase de temporada número 6 A lo largo de los días iremos comentando las nuevas skins que van saliendo en Fortnite Las nuevas filtraciones, así que estar activos en el canal, suscribiros al canal y pegarle un buen like También comentarme la nueva skin cuando la veáis por los comentarios Que os ha parecido y chicos, vamos a intentar llegar en este vídeo a 1000 likes en una hora Vamos a ver si es posible y chicos, vamos con el vídeo Bueno pues chicos, estamos en una nueva partida de Fortnite Estamos ahora mismo entre latifundio letal y túneles tortuosos La verdad que me he venido aquí para comentar un poquito más tranquilamente Las cosas que os quiero comentar en el vídeo de hoy Porque es que se ha filtrado o Epic Games ha comentado ya finalmente Cual iba a ser la skin o cual iba a ser una de las skins que íbamos a tener En el pase de temporada del número 6 Entonces, básicamente os vais a reír porque es que no tiene nada que ver relacionado con los volcanes No tiene nada que ver con la historia que nosotros estamos intentando predecir Sobre los volcanes, que es el lago Botín Eso sí, esta imagen que vamos a ver pues sí que tiene de fondo la imagen del cubo Sí que estaría en parte relacionada con este cubo Entonces, básicamente lo que se ha filtrado ahora os lo voy a enseñar Pero simplemente comentaros antes de nada que es la skin de la llama Es una skin de llama que estaba antes en salvar al mundo, en Fortnite salvar al mundo Pero que ha modificado un poquito para meterla en Fortnite Battle Royale Y hacerla una de las skins de esta temporada número 6 Del pase de batalla, lógicamente Y es esta chicos, la imagen que Epic Games nos ha puesto hoy en su Twitter Básicamente podríamos ver, pues eso, lo que os estaba comentando Una llama, que de hecho ahora mismo me voy a tirar mi bidón de plasma Y os sigo comentando Básicamente veríamos una llama con un estilo así como un poco futurista O incluso una vuelta al pasado Porque esas gafas sinceramente no sé si son del futuro o de una vuelta atrás Y de fondo veríamos también el cubo con unos rayos como si fueran las grietas de Fortnite Entonces, básicamente lo que os está comentando es que se han basado de una skin de Fortnite salvar al mundo Que sería esta que estáis viendo por pantalla Yo creo que sería como un conjunto de esta skin, de esta llama naranja Y luego también de la nueva skin que han sacado hoy Básicamente no sé si se llama camuflaje ninja o algo así Sinceramente no me he detenido a mirarlo mucho Pero es como si fuera una combinación de estas dos skins De esta skin de salvar al mundo Y de la otra skin que acaban de sacar hoy en Fortnite Battle Royale Y bueno, para dejarnos más con las dudas Ya sabéis que Epic siempre es impredecible No sabe realmente lo que te va a sacar Para dejarnos más con las dudas Nos deja la descripción de esta skin Y lo que pone os vais a quedar flipando Todas las grandes fiestas necesitan un DJ Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el cubo o el volcán Que estamos diciendo que podría salir dentro de Fortnite? O sea, ¿qué tiene que ver esto? O sea, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver El primer teaser de esta temporada número 6 Entonces, la temática podríamos intentar adivinarla De lo que podrían ser las skins de este pase de batalla Lo que podría estar relacionado en este pase de batalla Que yo, sinceramente, voy a apostar Porque estas skins, pues, podrían ser más de los 80 Más rollo de los 80 Con esas gafas, a lo mejor, podrían ser de los 80 O también podría ser del futuro Podrían venir estas skins del futuro O el cubo podría traer algo del futuro Porque es que, como veis, de fondo aparece la imagen del cubo El cubo tiene que estar presente en algún lado Y es que en este caso, es como si el cubo estuviera trayendo esta skin Es como si el cubo estuviera trayendo las nuevas skins Que van a venir en el nuevo pase de temporada 6 No sé si os habéis quedado flipando con todo lo que acabamos de comentar Porque es que no tiene nada que ver Es algo que no te esperas, pero absolutamente para nada Y es que, sinceramente, nadie sabe lo que puede pasar ahora mismo Con esta temporada 6 de Fortnite Mañana tendremos más noticias sobre esta temporada 6 Sobre las skins que van a meter Y, básicamente, ahora os comentaré un poquito Lo que sería la nueva skin que han sacado ahora mismo en Fortnite Que también tiene relación con esta llama Porque es que, como ya hemos dicho Es como si fuera una combinación de esta y de la otra skin Pues eso, chicos, lo que os he estado comentando La skin se llama Estrella con Capa Y me ha parecido raro que esa mochila del portal fantasma Que justamente lo tenéis apareciendo por pantalla Pues no haya salido con esta skin Este sería un ítem La mochila esta que os estoy comentando Podría ser un ítem que Epic se lo ha reservado Para la temporada número 6 O también, por el contrario, podría ser un ítem Que nos lo encontraríamos dentro de dos días Dentro de, o sea, mañana Podríamos tener este ítem en la tienda Así como si fuera una mochila por separado Y es que, de momento, es esto Entonces, relacionado con el tema de la skin De la temporada 6 Y de las cosas que se pueden venir más Aparte de esto, pues También podrían venir estilo kits de música No sé si sabréis Pero ha habido muchísimo revuelo Con el tema de la música Que si han cambiado las músicas Y ahora la gente, la música de inicio No le gusta Pues gracias a que la gente estaba pidiendo Este tipo de cosas Que añadiesen kits de música O que pusieran la música antigua de Fortnite Pues van a sacar, se supone Nuevos kits de música Supongo que será tipo Counter Strike Que tú le podrás poner el kit de música Que te guste Relacionado con un estilo de música En concreto que a ti te guste Porque es que, como ya sabéis Han sacado este teaser Que hoy veíamos la skin de Llama DJ Y yo creo que esto está relacionado también Con los kits de música Así que nada chicos No tengo nada más que comentar Espero que os haya quedado todo claro Que os lo haya explicado bien Todo este tema del vídeo De la temporada 6 Las nuevas skins y todo eso Suscribiros al canal Si todavía no lo habéis hecho Porque es que Mañana o pasado mañana Se van a venir nuevas filtraciones De esta temporada 6 Y chicos Yo me despido Pasaros por este vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós